Mi nombre es Jania Karina Hernández Salcedo, soy docente y tutora del programa Todos Aprender. Hace 12 años soy docente. La profesión de ser docente no la elegí, me eligió, me enamoró. Me gustó observar cómo los niños van aprendiendo, cómo ellos muestran a través de sus facciones, de su rostro, cuando comprenden algo y cuando no. Cuando el programa Todos Aprender llegó a mí hace 5 años, yo quería que los docentes aprendieran eso. Tuvimos la oportunidad de tener a la tutora Jania Karina Hernández, que nos mandó el programa Todos Aprender. Una muchacha que ha tenido bastante dedicación, comprometida en lo que está haciendo y nos ha ayudado mucho en nuestro quehacer pedagógico. El PTA no solamente le da las herramientas a los docentes para mejorar sus prácticas de aula, sino que le genera esos espacios para que ellos reflexionen sobre lo que han venido haciendo, lo que hacen y lo que pueden hacer para mejorar dichas prácticas de aula. Son estrategias metodológicas que facilitan tanto al docente como al alumno el aprendizaje del conocimiento de las diferentes áreas, principalmente las humanidades y matemáticas. El docente tiene la capacidad de poder ser el motor fundamental que promueva generaciones diferentes, generaciones de intercambio, generaciones que puedan aprender con libertad y sin temor de equivocarse. Con el labor que hace un docente no solo se impacta el aula, se impacta una comunidad, una generación, se impacta un país.